Hola Capricornio, hoy es viernes 2 de marzo de 2018 y este será un viernes muy dinámico en el que el tono predominante es la impulsividad, ya que el planeta Marte te estará confiriendo esa valentía interior y de ese modo, de un modo más desenfadado y atrevido, que tiendes a soltarte la lengua en ocasiones. No te conviene dejarte llevar por otras opiniones o consejos a la hora de decidir lo que tienes que hacer sentimentalmente. Si te pones a escuchar a todos, cada cual tiene una idea distinta. Recuerda que se trata de tu vida y nadie debe interferir. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, la influencia cósmica en tu entorno eleva tu nivel de sensibilidad. Procura rodearte de un ambiente más limpio, sin humos de cigarrillos, habanos o puros, ni olores penetrantes que puedan causarte alergias respiratorias o en la piel. En cuanto al trabajo, existe la posibilidad de un traslado de puesto en el lugar donde trabajas y esto podría agobiarte un poco. Míralo todo desde el punto de vista positivo. Nuevos lugares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. El cambio se impone y será muy bueno, así que si te proponen algo, no entres en pánico, todo será positivo. Y por último, en el amor, haz algo hermoso por otro ser humano y verás como esa energía vuelve a ti aumentada y llena de positivismo. Alguien que te extraña mucho necesita algo de ti, tus palabras, un gesto de ternura o un detalle que le demuestre tu amor. Esta noche es ideal para sacar a flote lo mejor de tu signo apoyándote en la influencia que procede del tránsito lunar actual. Así que, en tu mano está. Disfrútalo. Hasta mañana, Capricornio.